Se viene la poñería de Melcochita, señores, a 34.90, los pollos, pollos sabrosos, pavosas. Melcochita tendrá un hijo, aunque no lo crean, pero no piensen mal, y es que el cómico alista un nuevo emprendimiento. Pero no la vea hace buen tiempo y hablamos de los shows. Esta vez el cómico invirtió sus monedas en un nuevo negocio. El morenaje quiere ser hoy el nuevo rey de los pollos a la brasa. ¡No vayan! Prácticamente la pollería es de moda, pues todo el mundo come su pollo a la brasa. Pero esta pollería es distinta porque es una pollería del pueblo, una pollería para que todos vengan a comer su pollito. Su local está ubicado en Los Olivos. A pocas horas de estrenar, él corre con todos los arreglos y detalles para la inauguración. Pero, ¿dónde están los pollos? No te pases, petío, o nos dirás que se fueron volando. Estás a pocas horas y el local está más o menos todavía. Cuando ya lo vea ya listo mañana, o sea que va a estar... Tiene vista al Cayetano Heredia, para que la gente crea... O sea, cuando la filman parece que es firme, pero es barreta. Estas flores están muertas todas, ni agua le echa. Pero mientras el popular no vayan, deja que la gente vaya acelerando con la chamba. Él se da tiempo para tomarse fotos con su gente y sin dejar que se vayan con su terrible chaplín. Jórate, no, una criaturita peinado de gallo chileno. Estás, vegan, pero navaja y ayacucho, coño. De la esquina del viejo barro lo vi pasar. Eres más pesado que un tanque a pedal, hermano. El sonero no quiere descuidar nada. Es la primera vez que tendrá su propio negocio. Así que veamos qué nos ofrece. Y enamóranos con ese verbo fluido. Porque hasta ahorita, los pollos ni se aparecen. Bueno, que estos pollos no son pichicateados, no están con inflados, ni tienen agua dentro. ¿Qué tipo de papas van a hacer? La papa serrana es cultivada especialmente con guano de la isla. Entonces la papa sale sabrosa. Tío, a la firme, dudamos que tu pollería se inaugure mañana. Aquí tienes que poner orden inmediatamente. Porque si no, a este paso, recién abrirá después de la pandemia. Ingeniero, venga, porque me ha mantenido gente inaudita aquí. ¿Cómo? Los imbéciles son hombres. Ahorita, en estos momentos, vamos a solucionar esto. Vamos más rápido, rapidito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sé quién es? Yo soy el ingeniero, señor. ¿A ver, bailen? ¿Qué? ¿A qué estás bailando? ¿Usted baila? ¿Qué eso? ¿Qué pasa? ¿Uno te estás preocupado? ¿Qué carajo? Mañana yo inauguro esta vaina. ¿Y ahora dónde voy a hacer los pollos? Pero, señor, pero si no hay pollos, ahí hay un chancho. No, no, que caché. ¿Qué lo vamos a hacer en la parrilla de tu cara? ¿A qué te he dicho aquí? ¿Qué te solamente paras agarrando las bolsas y los huevos, las bolsas y los huevos? Amor, por favor, tranquila. Tú no te manches las manos. Permíteme con todo respeto que te merecen. Tú siéntete. Tú debes estar sentadín, tarujita. A su madre, ¿qué tal panetón? Esto se hace ranchito, ¿no? Por la culo. Mueve. Pasa, pasa, pasa. Por Dios, señor, líbranos de este mal. Y sí, hablamos de ti, cachay, que cada vez estás más feo por mi madre. Tú vas a ver que vas a tener ventas campeones, hermano. Yo te digo, yo te doy la garantía. Con esta cara yo garantizo todo. Esa no es cara, sino está chupando limón que es, hermano. Que me espera. ¿Cómo se da de feo que los primeros hijos tuvieron que botarlos? Mejor que Melcochita liste los platos y su sazón, porque desde mañana, él será el nuevo rey de los pollos. ¡A la brasa! ¡No vayan! ¡No vayan! Bueno, soy rico.